Nos interesa mucho lo que es el tema de tecnología, lo que se ha avanzado en este aspecto en el sector cafetalero. Como mencioné, van a haber encuentros con diferentes sectores, a su vez han habido ya muestras de interés y se están haciendo los contactos para tener también encuentros directos entre grupos empresariales y ProColombia. Así que en ese aspecto es un primer paso en una relación que esperamos se vaya estabilizando, que vaya mejorando el intercambio comercial, que nos permita desarrollar una relación de exportaciones e importaciones y que consolide lo que ya existe en Nicaragua, como hemos mencionado, que son los grupos importantes de inversión en diferentes sectores de la economía nicaragüense.